Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruti, la mayoría ya me conoce. Bien, tenía para comentarles algunas cosas que quizás son un poco técnicas. Yo soy fotógrafa, me dedico a la fotografía artística y a la fotografía publicitaria. Y para poder hacer mi trabajo necesito conocer ciertas técnicas, porque la idea de tanto de un tipo de fotografía como la de la otra es generar emociones. Yo tengo que provocar emociones en quien ve la foto. Bien, para eso tengo que recurrir a la iluminación. Y ya sabemos, por ejemplo, si un día está lluvioso, la gente se siente melancólica, triste. Si el día está soleado, la gente se siente jovial y alegre. De esa manera, yo tengo que jugar con distintos componentes para crear una imagen, una escena que sea, que incentive o que provoque esta situación o esta emoción en quien ve la imagen. Bien, supongamos que una empresa nos dice que tenemos que fotografiar su nuevo aspirina, su nuevo analgésico. Antes era muy simple. Se colocaba una cajita de las aspirinas, se encuadraba dejando un espacio para que se escribiera la leyenda, baja la fiebre, calma el dolor de cabeza, y es suficiente. Hoy en día, fotografiar la cajita de aspirinas no alcanza. Tenemos que crear una fantasía. Eso significa que cuando nosotros vemos una imagen de un producto que queremos comprar, no solamente compramos el producto, sino que compramos la fantasía que viene junto con ese producto. Bien, hoy en día, como dije, fotografiar la cajita de aspirinas y dejar con una leyenda no alcanza para vender absolutamente nada. Necesitamos crear una historia, una escena. Así que lo más común sería, buscamos a mujer blanca, linda, alta, delgada, exitosa, no oficinista, digamos con un cargo alto en alguna empresa, y creamos todo un ambiente en el cual ella trabajando en su escritorio se siente mal. Para eso utilizamos la iluminación, que sea un poco tenue, se utiliza un tipo de maquillaje que donde se la ve a ella cansada, agobiada, agotada, masajeando sus sienes para que se vea que le duele la cabeza. Toma la aspirina, esta que queremos vender, y inmediatamente, como por arte de magia, ella aparece estupenda, jovial, firmando o aprobando proyectos de sus empleados, mucho más seductora ante la mirada masculina, hasta su cabello pareciera que tuviera más volumen. Camina y vemos en la escena su pelo que se mueve en cámara lenta, precioso, muy bien. Toda esa historia para vender una aspirina. Si no creamos una historia, si no creamos una fantasía, la aspirina nadie la va a comprar. Supongamos que tengo que ver una película, quiero ver una película, elijo un canal y veo una película de suspenso, un drama, donde hay un poco de violencia, si se me ocurre. En una de las escenas hay un tiroteo y el personaje o el bueno de la película recibe un impacto de bala. Yo veo que le sale sangre, supongamos por aquí. Yo soy bastante impresionable, así que lo primero que voy a hacer es cerrar los ojos, no me gusta esa imagen. Mi cerebro me va a decir inmediatamente, Ruthie tranquila, lo que le chorrea es ketchup, es salsa de tomate, eso no es sangre, es una ficción, no es la realidad. Ah, bueno, me quedo más tranquila y ahora puedo terminar de ver la escena violenta con más tranquilidad, porque yo sé, mi cerebro me acaba de decir, eso es una película. Supongamos que al otro día yo me pongo a ver el noticiero y en el noticiero me pasan que hubo un bombardeo en tal y tal lugar y ahí en las escenas un poco fuertes se ve gente en el suelo, ensangrentada, herido, y vuelvo a tener esa reacción, ¿no?, de impresión, de no me gusta eso, ¿ves? Pero mi cerebro me dice, eh, 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 tranquila, ¿no te dije ayer que lo que chorrea es ketchup? ¿No te dije ayer que eso es salsa de tomate? ¡No es sangre! Entonces acá yo estoy ante dos imágenes muy parecidas, muy parecidas, o casi iguales, una en la película y otra en imágenes de un, supongamos, un atentado, imágenes de un bombardeo, imágenes donde hay heridos, donde hay sangre de verdad, pero mi cerebro lo más probable es que no sepa diferenciar cuál es la ficción y cuál es la realidad, y me diga a mí, tranquila, tranquila, no chorrea sangre, eso es ketchup. ¿Por qué creemos o por qué le damos veracidad a las cosas? También es la confusión que tiene nuestro cerebro, nuestro cerebro nos dice, si vos compras esa aspirina, donde la chica que toma la aspirina es tan exitosa, la aspirina no solamente te va a calmar el dolor de cabeza, no solamente te va a bajar la fiebre, la aspirina te va a hacer como ella, y nosotros eso no lo creemos en nuestra mente, porque estamos estimulados por las imágenes. Bien, ahora yo voy a hacer dos preguntas. Una pregunta va a ser a la gente que no me conoce personalmente, la primera pregunta, o sea, aquellos que me conocen personalmente no tiene sentido lo que voy a cuestionar. Entonces, aquellos que no me conocen personalmente yo voy a decir la pregunta. Me he presentado en estos tres primeros videítos diciendo que yo soy Ruti y la mayoría ya me conoce. Y aparentemente nadie ha puesto en duda que yo soy Ruti y que la mayoría ya me conoce. Entonces la cuestión es, ¿por qué han creído que yo dije y que es verdad que soy Ruti y que la mayoría ya me conoce? Primero, la mayoría no me conoce porque yo no sé en este momento quién está pasando este video, a quién y quién lo está compartiendo, y en Facebook puede llegar a gente que la verdad está en otro país, en nuestra situación completamente distinta, o sea, quién está llegando. O sea, por lo menos yo ya sé que la mayoría no me conoce. Y después, ¿soy Ruti o soy una persona que se hace pasar por Ruti? Bueno, para que se queden tranquilos, sí, soy Ruti y nadie se está haciendo pasar por mí. Segunda pregunta, y esto para todos los que me conocen personalmente y los que no me conocen personalmente. Aquí detrás, ¿hay una biblioteca con libros? O lo que están viendo es la imagen de una biblioteca con libros. ¿Es una biblioteca de madera con libros míos de verdad? ¿O es una biblioteca de escenografía con libros de utilería? Yo podría en este momento darme la vuelta, sacar un libro e incluso mostrarles que tiene polvo y que es un libro de verdad. Pero también, tranquilamente, también pudo haber sido que esto lo preparé y que el libro que tengo que sacar es justamente este, y no los otros. O sea, ¿cómo saben que este libro es de verdad y los demás también son de verdad? ¿Cómo saben que esto que está detrás es real y no estamos en algún estudio filmando y que esto parezca una biblioteca? Con libros de verdad. Y en realidad, quizás, no lo es así. Pero han visto las imágenes, han visto otros videos, y lo más probable es que hayan dado por sentado. Que yo soy Ruti, que la mayoría ya me conoce, y que lo que tengo detrás es una biblioteca con libros. Ahora, esta es la cuestión. ¿Por qué cuando vemos imágenes, por qué cuando leemos una nota en el diario, por qué cuando vemos un noticiero, no dudamos? ¿Por qué no dudar? ¿Por qué estamos tan seguros que nos están diciendo la verdad? Ese es el tema de este videíto de hoy. Yo te había notado algo que había leído en un libro esta semana, que dice así. La duda es el fundamento de la modernidad, del pensamiento moderno. Si nosotros estamos en la era de la comunicación, en la era de las telecomunicaciones, en la era de la tecnología, podemos decir, bueno, ya hemos pasado la era de la modernidad, pero arrastramos ese conocimiento. Quiere decir que hoy en día ya no dudamos, nos creemos todo lo que nos dicen. Y ahí es donde yo pienso que debemos detener. Nos tenemos que detener en esa idea de poder dudar de todo lo que vemos. Y tratar de constatar, de buscar otra información que realmente nos diga, sí, eso que vimos es verdad. Eso que nos están mostrando es verdad. Y para lograrlo y para estar seguros y que nuestro cerebro no se confunda, entonces debemos dudar. Bien, gracias. Chau.